...su historia nuevamente, entrando a un ring después de casi ocho años, y como lo celebraron, ustedes levantaron los brazos en emoción, levantaron el techo de un lugar como normalmente hacen cuando alguien regresa después de haberse ido por ocho largos años, ustedes lo abucharon, ¡qué horror! Y no puedo entender por qué, es porque está asociado con mi amigo y ustedes no piensan que yo puedo cambiarme, es decir, explicarles algo, yo no he cambiado, todavía soy el mismo tipo, déjenme hablar desde mi vida personal, no me creen, vean que este miércoles es la primera mierda de la segunda temporada de Missy Missy en el canal de USA a las 10, 9, centro, es mi show de realidad, es un ganador, porque yo soy un ganador, John Morrison es un ganador. ...porque él sí venció a Biggie, lo de Guaynico la semana pasada, le mostró a él lo que tenía que mostrarle esta semana a Kofi Kingston, y vamos a ir directamente a Roger Rumble a hacer lo mismo, porque nosotros somos hombres que estamos declarando ahora mismo que oficialmente entraremos a la batalla real. ...así que sea el Prince de Parkour, o la superestrella que todos quieren ver en WWE, los ganaremos la batalla real que decidimos a WrestleMania para hacer estelares, sea lo que sea va a ser asombroso, el uno o el otro. ...hay que metirlo, fue un asombroso, espectacular regreso a la acción en un rinde estable. ...